22 jornadas de estudio de la imagen, que en realidad lo que inician hoy es el programa de conferencias porque ayer ya comenzamos los talleres, con Ruth Noac, Pedro Cesarino y Eric Beltrán. Estoy presentando yo en el programa, parece Ferran Barenblit, pero hoy ha tenido un pequeño imprevisto y llegará más tarde, así que de imprevisto a improvisación en mi presentación, porque no tenía previsto yo estar hablando aquí ahora. Así que voy a hacer una pequeña introducción a lo que son las jornadas, que para nosotros es uno de los momentos más importantes del año, porque es un momento en el que ponemos mucho esfuerzo en reunir a un número considerable de personas para pensar sobre asuntos que nos parecen de relevancia y que de alguna manera se interconectan con líneas de programación en las que nosotros estamos trabajando. Así que antes que nada quisiera agradecer a quienes hacen posible esto, primero a tanto Pablo como a Sier que aceptaron esta invitación para la dirección de las jornadas, como a todos los invitados que han venido de distintas partes y que se han comprometido a trabajar aquí una buena parte de esta semana en lo que aquí suceda, y también a aquellos que nos han ayudado a hacer financieramente posible esto, que son AECID y AC, las dos agencias estatales, que desde aquí queremos agradecer su colaboración en el desarrollo de estas jornadas. Cuando a Sier y Pablo nos propusieron el tema de este año, de las jornadas de este año, enseguida empezaron y a lo largo de todo el trabajo que hemos realizado, que han realizado ellos y que nos iban manteniendo informados de a quiénes iban invitando y qué temas iban proponiendo, resonaban ecos de nosotros de algunas de las cuestiones que hemos estado trabajando en los últimos tiempos, inevitablemente se conectaban con esos trabajos. Uno de los primeros que viene casi a la mente por el propio título de relación, escala y esas comparabilidades es la idea de fetiche, la idea de fetiche que es una producción cultural que combina la visión del colonizador y la del colonizado y que estuvo presente aquí de hace años en los fetiches críticos que comisariaron el espectro rojo, que son Mariana Botei, Elena Grande y Cuauhtemoc Medina. Y en esa exposición se planteaban algunas cuestiones que creo que a lo largo de estos días van a pasar por aquí, esta relación y escala de dos culturas que se enfrentan. Asimismo, a lo largo del desarrollo y sobre todo tras la invitación de Anselm, cuya exposición Animismo, que no es más que una exposición, es un proyecto plurianual que ha tenido diversas exposiciones y diversas publicaciones, así como un congreso al que asistimos Vincent Messen y yo a Berlín. Para nosotros fue muy importante ese proyecto para concebir las jornadas justamente de hace tres años, las de un sistema hechizado en el que intentábamos plantear a través de una revisión desde otras posiciones cuáles eran, cómo las imágenes tenían una relación con los seres y las cosas y cómo había un sistema de posesión recíproca entre imágenes y sujetos o seres, seres vivos y cosas. Algo que también estaba al calor de las investigaciones de Isabel Stengers, que al leer fragmentos de Marilyn Stratton también me acordaba de ella. Entonces, en este sentido, agradeceros a todos por estar aquí. Yo creo que nos quedan tres apasionantes días en los que explorar, de mano de los invitados y con vuestras aportaciones, esta cuestión de las comparabilidades, y sobre todo gracias a Sier y a Pablo, que sin más dilación les doy la palabra para que hagan una introducción más certera o más precisa de lo que van a consistir. Muchas gracias, Pablo, por la introducción y por la invitación en primer lugar y por la paciencia y la insistencia también que te ha hecho falta y me consta para que todo esto salga adelante. Quiero empezar para introducir estas jornadas a hacer notar la particularidad de que la propuesta para esta edición proviene de dos personas, Pablo Lafuente y yo mismo. O de forma más precisa que la propuesta es consecuencia de una conversación mantenida a lo largo de ya casi tres años y a la que se ha ido sumando en diferentes momentos algunas voces presentes también en estas jornadas. Esta conversación a la que aludo empieza a tomar forma con motivo de la invitación hecha por el Hordaland Kunstcenter en Bergen, en Noruega, a Pablo para realizar una exposición. Por razones circunstanciales, el primer estímulo que hace arrancar aquella conversación es el de pensar un problema muy concreto y limitado. Apuntando quizá a la cuestión de la realidad ontológica de unos objetos escultóricos a través del problema de la escala, en algunas esculturas de Jorge Oteiza y Ligia Clark, nos preguntábamos entonces sobre el estatus de esos objetos. ¿Eran objetos ideales, no sujetos a una escala real y por lo tanto susceptibles de ser imaginados como proposiciones lingüísticas a una escala mínima o reconstruidos a escala monumental e incluso arquitectónica, como en efecto ha sucedido? ¿O por el contrario, eran objetos dados en su escala real que nos interpelan desde la literalidad, no sólo respecto del tamaño relativo con nuestro cuerpo o con el espacio, sino a través de su materialidad, su peso o su presencia concreta? Ese problema de inicio quedó relegado muy pronto en la conversación y para cuando empezamos a trabajar en esa primera exposición durante 2012 parecía que hubiéramos olvidado aquel primer impulso. Sin embargo, cuando retomamos en este simposio los problemas sobre los que nos gustaría aprender algo de nuestros invitados, la cuestión de la escala vuelve a aparecer, como veremos, por otro camino más enrevesado. Aquella exposición en Bergen se llamó Calling out of context. En ella aparecía como problema central la cuestión del objeto a través de su representación. El caso concreto del objeto en el contexto de la etnografía nos permitía hablar de algunos de estos problemas a través de la comparación de dos casos concretos. En un extremo, la manera de fotografiar estos objetos separados de su contexto sobre un fondo oscuro y en blanco y negro de alto contraste. La fotografía canónica de esculturas y objetos etnográficos desde Neger Plastik de Kalleinstein hasta las tomas de Gerard Franceschi para el Museo Imaginario de Malraux o sobre todo las que realizó con Asger-Yohn para su archivo de vandalismo comparado. Bueno, recordábamos en aquella ocasión que John había pedido precisamente a Franceschi la realización de aquellas fotografías tras criticar en un texto, una publicación que recogía todas aquellas fotografías, la manera en que éste recurría a las técnicas de la fotografía para separar el objeto de su contexto, para estetizarlo. En el otro extremo, el caso particular del fotógrafo vasco Sigfrido Koch que fotografía el objeto etnográfico en el estilo de su universo visual algo kitsch de filtros difusores y veladuras doradas. El modo habitual de analizar esta mediación de la representación fotográfica del objeto, de la separación del objeto etnográfico, de su contexto, para hacerlo aparecer como artefacto estético, sería el de hacer visible el carácter constitutivo de esa representación. La conclusión a la que parecería apuntar es la de que la propia representación es la que sostiene la naturaleza singular del objeto, el problema epistemológico del acceso. Pero a lo que progresivamente nos ha dirigido en todo este tiempo nuestra discusión ha sido al hecho de que lo que estos casos paradigmáticos de los modos de dar cuenta del objeto a través de su imagen compartían era una cierta ansiedad con respecto al objeto que representaban, a la naturaleza de ese objeto. Pablo introdujo en aquella conversación y con respecto a la cuestión del objeto una proposición que apareció en todos los proyectos que desde entonces acometimos juntos y a la que recurro a menudo en diversas circunstancias. Identificaba la idea del objeto como un mediador en diferentes proyectos pedagógicos. Un ejemplo de ello era el libro bilingüe de Jacotó, aquel maestro ignorante, que era una versión bilingüe de las aventuras de Telemaco que usaban los alumnos para comparar las palabras en las dos lenguas y que servía como generador de todo el proceso de aprendizaje a pesar de su naturaleza intercambiable como objeto. No era su contenido concreto lo que transmitía el conocimiento, sino su función como mediador a través del cual se establecían las relaciones. La antropología señala a menudo esta cualidad de algunos objetos, especialmente los objetos de intercambio en economías del don, en los que en realidad encarnan estos objetos son las propias relaciones, en este caso sociales, obviadas, no necesariamente de forma simbólica en estos objetos. Esa capacidad del objeto de propiciar o de encarnar relaciones le conferiría una capacidad de agencia que nos permitiría quizá pensar de forma contraintuitiva la relación sujeto-objeto. Aquella primera exposición Juntos en Bergen sirvió como inicio de lo que sería unos meses después una muestra colectiva en secesión de Viena titulada A Singular Form. Antes de continuar explicando esta exposición, hablando un poquito de ella, hay un fragmento del texto que abre el libro de Marlene Stratham, Persia Connections, en el que ella habla de preguntas, de qué quiere decir la formulación de preguntas dentro de un proyecto antropológico. y quería introducir esto como para introducir una fisura dentro de una narrativa que igual tal vez va a ser demasiado coherente. Ella habla de que cuando una pregunta se formula y se responde a esa pregunta, un cuerpo de conocimiento nuevo entra, que apunta a una especie de serie de agujeros o de huecos que llaman para ser llenados, hasta el punto de que las preguntas nuevas, los agujeros nuevos hacen la pregunta antigua irrelevante. Irrelevante en el sentido de que pierde interés. Y en ese sentido creo que también hay que introducir ese esquema dentro de esta serie de cosas que estamos tocando aquí como una especie de biografía de un problema o de genealogía de un problema. La exposición en Viena tiene bastantes cosas de las que hablar, pero queríamos hablar de ella en relación a tres objetos que hacían parte de esa exposición. Un objeto es una fórcola, otro un masterfisk y un colsvin, y otro es una batea, una batea mapuche. La fórcola. La fórcola es un instrumento que está en todas las embarcaciones de Venecia, no solo en las góndolas, sino en todas las embarcaciones de Venecia tienen una fórcola. Depende de la embarcación, la fórcola es más grande, más pequeña, más larga, más pequeña. La fórcola solo se encuentra en Venecia. La fórcola no solo tiene una serie de cortes, de oquedades, o tiene una serie de oquedades, de formas, de incisiones, que determinan una manera muy específica de aplicar el remo en la fórcola y también de mover el cuerpo en relación a ese remo y de navegar. O sea, aquí hay una especie de forma que determina una especie de utilización y de función, pero que a la vez también determina un movimiento, un movimiento que se puede leer como un movimiento urbano en Venecia mismo. De hecho, la fórcola se ha leído como una especie como de materialización de la forma urbana de Venecia y su historia. El segundo objeto es Master Fiske y Colesvin. Es un objeto que no es un objeto realmente, es el corazón de un barco vikingo. Estas dos formas aquí son siempre formas complementarias de las que salen la estructura que sostiene a la quilla del barco, se dice quilla, y también al máste, al máste que entra aquí encima de la figura central. Sin esta estructura, el barco se partiría en dos. Los barcos vikingos son muy planos, no tienen profundidad. Y esta estructura es realmente una cosa que solo se desarrolla en contexto de ese objeto, que es el barco vikingo. Hay una especificidad cultural a ese objeto, pero también hay especificidad a cada una de las Master Fiske y Colesvin. La producción de cada uno de ellos dependía de una voluntad formal del artesano que las hacía. Realmente son todas diferentes. Y el hecho de extraer este objeto del barco es un ejercicio de violencia realmente. Este objeto no existe fuera del barco, no puede existir fuera del barco. En este ejercicio de extracción, en la exposición en Viena, articulamos el trabajo en relación a un trabajo cultural que así era mencionado, que es el trabajo de Asger John. Asger John, aparte de hacer su pintura, trabajó durante cinco años, a comienzos de 1960, con Franceschi en la realización de un archivo, un archivo de imágenes. Hay un archivo de 20.000 imágenes ahora en el Museo de Jorn en Silkeborg. Ese archivo contiene imágenes, principalmente o casi siempre de detalle, de iglesias, también de colecciones etnográficas, pero principalmente iglesias, del románico o de cristianismo temprano, principalmente de Escandinavia, y también en algunas instancias de Francia, Italia y España. Ese ejercicio, ese archivo, es varias cosas, pero en la tentativa de localizar unos elementos de un lenguaje que es precristiano dentro de construcciones cristianas, con la tentativa de también intentar articular crear una forma de producir cultura, y producir símbolos, lenguajes, gestos, que remiten a una manera diferente de entender la cultura, de entender una cultura que no es jerárquica, que no es especializada, y que tiene una relación diferente con la naturaleza. Pero lo interesante aquí es que esas imágenes son imágenes de extracción. No importa el conjunto, importa esos detalles, y también esos detalles precisan ser capturados de una manera en la cual la fotografía reconoce el arte en lo fotografiado y no en la fotografía misma. La manera en que esos fragmentos extraídos, forzados, como extincados del conjunto en el que pertenecen, es trabajada por John, es un poco limitado. John, después de cinco años de trabajo con esto, como que lo dejó un poco de lado, e hizo una maqueta de un libro, un libro que se publicó después de su muerte, pero no hay una especie de... Hay unos cuadernos en los cuales él hace como tests o pruebas de cómo articular una material con otro. Pero como queda un problema como irresuelto. En Viena pensamos que era interesante pensar cómo esas imágenes vienen dadas dentro de las hojas de contacto y cómo se produce un proceso de selección y de articulación de un marco de la imagen. Cómo la imagen se selecciona y cómo la imagen se recorta. En ese sentido, está remitiendo a una idea que voy a decir un poco más tarde de cómo se crea una unidad, dónde se crea la unidad, cuál es la unidad de trabajo y cómo esa unidad de trabajo después se articula con otras unidades. ¿Cuál es la unidad de comparación? ¿Cómo podemos identificar una unidad de comparación? El tercer objeto... Es la mejor foto que había, es un poco vergonzoso. Es una batea mapuche. La batea mapuche, al contrario que la fórcola y el masterfisk, el crossbeam, es un objeto que se puede encontrar en diferentes lugares de diferentes maneras. Es un receptáculo, es un objeto que recibe cosas. Es un objeto que casi es genérico, que se puede utilizar para recibir cualquier cosa. Es un objeto versátil. Pero al mismo tiempo, esa batea, es una batea que es mapuche, que viene de una historia, que viene de una historia de un pueblo específico y que viene de una historia personal también. Esa batea mapuche se desplazó a Viena, pero también se desplazó dentro de Viena. Aquí está el momento, tal vez clave, el momento que se escenificó en la abertura de exposición, en la cual la batea ocupó el lugar de otra escultura, de otro objeto, un objeto que es un objeto de arte, que es el objeto, un objeto de Ricardo Basbaum, que es una pieza que él ha utilizado durante bastante tiempo como un objeto de arte que precisa de una especie de relación o manipulación o intervención para crear una especie de red de producción de ideas sobre arte y también ideas de relaciones. Aquí la batea, de repente, ocupa el lugar de otra cosa y tal vez reclama una posición dentro de un contexto en el que no tiene posición como objeto de arte. Entonces, estos tres elementos, la fórcula, el masterfisk y el colesfing como capoareja y la batea, son como una especie de... reflejan una problemática en la cual tres objetos que no pertenecen a un contexto artístico, que pertenecen a contextos específicos etnográficos, culturales, entran, voluntariamente o no, dentro de un contexto artístico y que articulan problemas de esa singularidad de la que hablé y problemas de cómo entran en relación con otras prácticas. Voy a pasar por una otra colaboración en la que no quiero hablar mucho, pero tal vez se puede hablar más tarde, en la que en la Bienal de Sao Paulo intentamos hacer con un proyecto de ASIER, independientemente, y un proyecto sobre las que llevan unos pensamientos sobre escala y articulación. Quiero acabar con otro proyecto que está comenzando ahora, que estamos realizando en colaboración con... estoy realizando en colaboración con una persona que va a hablar mañana, Manuela Moscoso, y una persona que no va a hablar, pero que está aquí, Manuela de Riva de Neira, que es un proyecto llamado Lavado Contemporáneo, con una colección, trabajando con una colección de arte precolombino en Quito, de la Casa del Lavado. Es una colección de objetos de arte preincaico, precolombino, principalmente preincaico, en la que hemos invitado a unos artistas, a una serie de artistas, a responder a esa colección y uno de ellos es ASIER. De algún modo, estas discusiones de los próximos tres días son una estrategia egoísta para utilizar como un motor intelectual para ese pensamiento o para ese proyecto. El problema aquí continúa, el problema de cómo trabajar en un contexto artístico contemporáneo con objetos que realmente no originan en ese contexto y que no pertenecen obviamente a ese contexto. Pero también tenemos cuestiones de cómo identificar en esos objetos lo que es la unidad de comparación. Si el objeto precolombino puede constituir individualmente como un objeto de operación o que se precisa de más cosas. Si el objeto puede existir fuera de, si tenemos el derecho o la posibilidad de articular ese objeto separadamente de donde viene. Para eso hay una especie de imagen que nos estamos utilizando que nos está siendo bastante útil. Hay una figura que se repite mucho en esos objetos que es la figura de la zarigüeya. La zarigüeya que tiene forma de vasos, de receptáculos. La zarigüeya es un animal que no sé si saben que tiene una característica bastante interesante o un comportamiento interesante en el sentido que cuando la zarigüeya está en situación de peligro entra en una situación de coma o parece que está muerta realmente. Las funciones vitales se descienden como casi lo mínimo. Por eso mismo culturas precolombinas consideraban a zarigüeya andinas como un mensajero un mensajero entre diferentes mundos. Un mensajero que cuando volvía del otro mundo porque después revive venía con informaciones que no debería tener y creaba una especie de mediaciones no siempre legítimas entre diferentes mundos. Esa imagen es una imagen que nos parece como que abre la posibilidad de trabajar con y crear esa mediación utilizar esos objetos como mediación utilizar otros objetos como mediación y crear relaciones que no son siempre legítimas. Pero al mismo tiempo esa no legitimidad también puede ser una especie de excusa para tener una especie de carencia de rigor. Por eso mismo el recurso a alguien como Marilyn Stratham en el que un trabajo en el que un rigor casi no sé extremo en relación a qué quiere decir relacionar una cosa con otra y cuáles son esos términos de relación. Como decía al principio la cuestión de la escala vuelve a aparecer cuando todo lo que llevamos compartido tiene que tomar la forma de una pregunta. ¿Qué podemos aprender de la discusión inherente a la antropología sobre qué se puede comparar y qué magnitudes de escala son comparables? Las analogías y contrastes entre fenómenos culturales y relaciones sociales se deducen de procesos comparativos pero como la historia de la antropología recuerda interpretar la alteridad siempre como parcial o tomar la modernidad occidental como totalidad en esa comparación presupone ideológicamente un tipo de escala en la relación. De manera análoga plantea un problema de escala la comparación de relato individual de informante con el de su cultura específica la intervención entre dos personas o la interacción perdón entre dos personas comparada con la organización social del conjunto en el que viven o una colectividad concreta con el conjunto de culturas con las que comparte una característica particular o la de un ritual concreto con el contexto cultural que lo analiza como discurso académico etc. En la imagen en una imagen tomada de la entonces popular divulgación de los fractales como factor de crecimiento y de complejidad Straten propone la interesante apreciación de que cuando se compara cualquier fenómeno cultural más genérico con un comportamiento cultural más concreto en una relación de escala decreciente el término menor de la comparación no decrece en complejidad cada realidad está hecha de relaciones que se obvian en su percepción así la puesta en relación entre dos términos siempre oculta una relación interna de naturaleza similar en el interior de cada uno de esos términos pero pensada de menor a mayor lo que esa imagen propone es la imposibilidad de cerrar esas relaciones esas conexiones parciales en una totalidad de la que éstas fueran fragmentos el tipo el tipo de relaciones de las que habla Straden evoca una serie de analogías estructurales con problemas tenidos por disciplinares en el contexto del arte como son la relación de figura y fondo la de fragmento y totalidad o la del uno y lo múltiple en cualquier caso lo que se pone en juego es una visión más compleja del fenómeno de la singularidad o de la particularidad en su contribución On Space and Depth para el libro Complexities Straden recurre a la relación figura-fondo para explicar el proceso de singularización que es la interpretación de algo un evento una localización un artefacto o lo que sea dice ella especificando sus cualidades particulares al introducir el par figura-fondo sugiere la posibilidad de que el proceso de conocimiento deba ser la reversión de esa relación hacer de la figura-fondo o del fondo-figura dice Straden y cito la particularidad inherente a la idea de un lugar se presta a la representación a representaciones naturalistas o cientifistas que lo suponen tallado desde dentro de un espacio abarcante y generalizado esa idea me hace pensar en esta imagen que propongo para que nos acompañe estos días la ermita de Ozaurte cerca del lugar donde nacía Loja a un lado de su modestísimo altar una enigmática escultura de madera a la que se encomiendan tradicionalmente los montañeros que por allí pasan la escultura es en realidad un bloque de madera un prisma vertical del que asoma en la parte más alta de su superficie frontal una cara un rostro tallado de la madera que emerge a medio hacer entre los golpes de gubia que parecen sacarlo del bloque la extraña sensación que produce la cara saliendo del interior de la masa tiene algo de tétrico por cuanto recuerda un rostro recogido en una mortaja en el interior de un féretro pero también tiene algo de cómico para los que recordamos aquel chiste del carpintero que pide a su aprendiz que le saque un San José de un trozo de leña al encontrar al joven tallando un minúsculo resto del leño con el que empezó a tallar este se defiende si está San José ahí dentro no le puede faltar mucho para salir la escultura de Ochaurte es una pieza del escultor Julio Beovide espléndidamente dotado como tallista Beovide era muy valorado como escultor de imaginería religiosa la pieza está fechada en 1969 el año de su muerte muestra un rótulo de madera en su frontal justo debajo del rostro tallado en el que se grabó en euskera con ortografía anterior a la unificación y en una estilizada tipografía vasca la siguiente inscripción San José Beovide no te pudo terminar pero te completamos nosotros con nuestros rezos Alfred Guell dice en su comentario del trabajo de Strader que si la labor de la antropóloga es iluminadora en relación a cuestiones ajenas al material etnográfico melanesio desde el que ella trabaja es en tanto que repertorio de imágenes de lo que el mundo parecería desde un punto de vista contraintuitivo en esta ambición de proponer una visión contraintuitiva habría ya una vinculación aprovechable para el marco de discusión del arte proponer maneras contraintuitivas de explicar la relación sujeto-objeto podría ser una de las cosas que se hagan aquí estos días utilizando las particularidades que para eso nos ofrezca la singular ontología de los objetos en el campo del arte espero que esto nos sirva de alguna manera como bueno una especie de mapa de cosas que van a ir saliendo y como vamos un poquito tarde ¿no? vamos a dar ¿vamos bien? sí pues queda inaugurada esta queda inaugurada este pantano esta mañana tenemos primero la intervención de Anselm Franke después Juan Luis Moraza como sabéis la mecánica es como bipartita por las mañanas haremos estas sesiones abiertas por la tarde se desarrollan unos talleres tres talleres que empezaron ya ayer con Eric Beltrán Ruth Noac y Pedro Cesarino ¿algo más? pues vamos vamos ya pues muchas gracias por venir y continuamos aplausos 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 aplausos